Nena Nunca voy a ser un superhombre Tú eres dejarme solo Estoy abriendo el juego Un juego eléctrico Tú eres dejarme Solo Ay, ay, ay Y sin respuesta Llevo es el camino más intenso Sueles dejarme solo Afuera el frío enviste Adentro el vértigo Tú eres dejarme solo Ay, ay, ay 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 Nena, nunca voy a ser un superhombre Sueles dejarme solo Nena, nunca voy a ser un superhombre Nena, nunca voy a ser un superhombre